Y en noticias de última hora, amigos, amigas, Xochitl Galvez dice que va a ganar el próximo debate y que también, y que también, hay que decirlo, va a ser más incisiva con la doctora Claudia y que la va a atundir con todo y que la va a acusar de corrupción en el debate, va a venir con todo porque, a ver, hay que decirlo, el huipil fue lo que no la ayudó, supuestamente, dice Xochitl Galvez. Vamos a ver parte de lo que está ocurriendo el día de hoy. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal, amigos, amigas. Bueno, Xochitl Galvez adelantó que en el debate el próximo 28 de abril será más incisiva y hará más preguntas a su adversaria Sheinbaum, señala en el video. Vamos a ver parte de esta, de esta narrativa que se aventó, este buen chiste que se aventó Xochitl Galvez. Aquí vemos a la caballona. Oigan, que no, no, yo no la estoy juzgando por nada, no, hay que decirlo, pero se ve como muy pálida la caballona. A ver, comenten por ahí, este, a ver, les voy a comentar algo, si se ve como que muy demacrada o solo soy yo. Se ve muy demacrada, no se ve como en los debates que hace en el Senado, eh. Qué rara se ve, se ve algo extraña la señora, no, no tendrá como anemia, si se ve anémica, no sé, tendrá un problema en el, en el páncreas, en el hígado. Qué raro, alguien que me diga aquí, por favor, amigos, amigas, a ver, vamos a verla. No es, no es, no es si se ve fea o se ve bonita, la verdad es que, ya, ya lo he dicho, en gusto se rompen géneros. Por ejemplo, el abseriano dice, eh, que, este, a ver, el abseriano le gusta a la Xochitl Galvez, o sea, está bien, o sea, le digo, está bien, amigo, o sea, yo sé que no eres pianista, pero si te gusta la brutarga, adelante. Pues se ve, se ve como que rara la señora, sí o no, bueno, dígame ahí en los comentarios. Pretendo ser mucho más cuestionante, sabiendo que Claudia no va a contestar, va a mentir y mentir y mentir, porque en su cabeza trae números alegres, en su cabeza trae que México está mejor que nunca. Por supuesto que los programas sociales son importantes, pero solo 30 millones de mexicanos los tienen. Hay otros 100 millones de mexicanos que no tienen esos programas sociales, que se levantan todos los días a chambear y que no la están viendo bien. La inseguridad sobre todo, o sea, vean como la encuesta de la ENSU, 50 ciudades crecieron la percepción de inseguridad. Ese es el México real que Sheinbaum no quiere ver. Ese es el México, pretendo ser mucho más cuestionante, sabiendo que Claudia no va a contestar. Va a mentir y mentir y mentir. Bueno, dice que va a ser más incisiva, es lo que tal vez quiso decir, dice, dice Abseriano, tengo malos ratos, pero no malos gustos. Yo nada más decía, camarada, es que sí, como me dicen por ahí que a Abseriano le gusta la brutaria, digo, de repente, pues sí, ¿no? Cada quien sus gustos. Sí, se ha de haber metido peyote. Jóvenes, creo que se metieron la que consume Vicente Fox, por ahí dicen, es que no se puso maquillaje. Porque sí, está bien, ese es otro punto muy bueno a considerar, que no se puso maquillaje, pero sí se ve muy demacrada, insisto, independientemente del maquillaje, que claro que hacen un súper trabajo las maquillistas, la señora llega ahí toda floreada. No, 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 este, no, no va a traer propuestas, dice Xochitl Galvez, a ver, a ver, a ver, estamos, porque tú Xochitl te hace falta un psiquiatra, dice, este, a ver, hay que decirlo, no va a llegar con más propuestas. Xochitl Galvez no, ni siquiera dijo, voy a llegar con más propuestas, ahora sí, voy a ir más preparada, no, vamos a ir a joder con la misma cantaleta de que Claudia es corrupta, de que Morena es corrupción, pues qué bueno, qué bueno que le dan el punto de referencia y se la van a poner fácil a la doctora Claudia, no. Había muchos puntos que la doctora le pudo haber como de una u otra forma, podemos decir, humillado, no, no quiso humillarla en ningún momento la doctora Claudia, lo que hizo fue contrastar ideas mientras ella atacaba, se metía en lo personal e inclusive, no sé si ustedes recuerdan la famosa palabra de que fue la dama de hielo, entonces, sí, la, la catapultó como la dama de hielo, pero generalmente hay que decir que Xochitl Galvez, Xochitl Galvez no trae propuestas y por eso está perdiendo, dice, es que ahora sí voy a traer huipil y el huipil en qué va a abonar, dígame, ustedes la van a ver en huipil en el segundo debate, ¿verdad? Ustedes la van a ver en huipil y nada más por verle el huipil, usted votaría, coméntamelo aquí, igual y sí, usted votaría por Xochitl, dice, es la cruda del pueblo, no, yo creo que no, o sea, los contrastes dicen que no, los contrastes, las últimas encuestas dicen que no, aunque Xochitl Galvez pues trate de mentir con sus mismas este mentiras de que de que va a ganar, de que las encuestas son mejores, no, dice absolutamente que no, lo que hace es que hoy va y hace proselitismo, ¿no? Como siempre se está adjudicando situaciones lamentables como el día de hoy, dice, estamos alzando la voz por 13 mil niños y niñas asesinados en este sexenio, en este sexenio el presidente abandonó a los jóvenes y a los niños, ¿no? Aquí vemos cómo politiza el tema de las situaciones violentas en este país, cuando fueron ellos quienes generaron todo eso, cuando fueron ellos quienes generaron la oleada de violencia en este país, entonces yo no sé de qué se sorprende Xochitl Galvez cuando estos muertos se le adjudican también a Borolas, a Borolas, Borolas es quien dejó, hizo la guerra contra el narco, de hecho, ella ya tuvo una demanda por el tema del colegio Repsamen, los padres dijeron, con nosotros no vas a lucrar, no vas a lucrar con nuestros hijos, no los vas a revictimizar, Entonces ahí Xochitl Galvez como que le duele mucho el hecho de las situaciones violentas en este país, todo muy bien, todo muy creíble hasta que me acordé de una cosa, su hermana es una secuestradora, asesina, si ya se le olvidó, ¿por qué no habla de eso? Está muy indignada por los niños que secuestran, por las niñas que les hacen, bueno, ¿y de su hermana cuándo va a hablar? Dice, pues es que ella que pague, bueno, la brutarga no tiene progenitora, piensa que el pueblo es tonto y que no sabemos que su hermana está en prisión precisamente por eso, precisamente por secuestrar a menores y que por cierto también ella era parte de la pandilla, ella era parte de la pandilla y nadie dijo nada, qué raro, qué raro, ¿no creen? Bueno, finalmente aquí tenemos a la brutarga haciendo como que le duele, sabemos que no les duele nada, no tienen sentimientos esta derecha conservadora y culpan como siempre de todo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, acción nacional de gobiernos con buenos resultados, seguridad, salud y vamos a ganar, vean ustedes, esto fue lo que presumió hace unos momentos y aquí está, y aquí está Santiago, a ver, aquí hay una, miren, aquí ya se va, aquí ya se ve, este, mejor la caballona, aquí sí está maquillada, aquí sí le pusieron el Photoshop, aquí le pusieron con todo, ¿eh? Este, muy interesante ver cómo aquí está Xochitl Galvez y decía en el debate cuando le cuestionaron, ella decía, es que yo no soy la candidata del PRI del PAN, yo soy independiente y ahora está alabando a Maru Campos, está alabando a Mauricio Vila, está alabando a Narquito Cortés, esos son, esos son precisamente sus amigos, aunque lo quieran negar, ahí está, que conste para el próximo debate que diga, no es que nosotros no somos, nosotros somos, este, independientes, no es cierto, no son independientes, son, este, unos simuladores, eso es lo que son. Bueno, también el día de hoy les comentaba, en la mañana, Xochitl Galvez se lanzó en contra de un meme que hicieron, una camiseta, esta es la famosa camiseta de la que hablábamos en la mañana, es un verdad, un verdadero hombre, nunca habla mal de López Obrador, es un meme, señores, para divertirse. Y la camiseta se vendió en Tepito y en lugares como Shein y recuerden, este, que esta camisa está agotada, está agotada, es increíble, es increíble, la, la euforia de López Obradorismo hizo que esta camisa se agotara en cuestión de tiempo. Entonces, vean ustedes, un verdadero hombre, nunca habla mal de López Obrador y en Morena ya no disimula, usan la santa muerte para promover el partido. Este 2 de julio elige la verdad, vota con corazón, fuerza y corazón. ¿Qué no fue ella la que hizo el pacto satánico? ¿Qué no fue ella la que hizo pacto de sangre con que no iba a quitar las pensiones? Entonces, esta es la hipocresía de Xochitl Galvez. Vean ustedes, amigos, vean ustedes, ella hizo pacto de sangre súper satánico, esto solo es un meme, ella lo hizo en serio, hizo un pacto de sangre. Y recordemos que también Genarillo Pecho Amarillo está en la cárcel, pues era devoto de la santa muerte y que salió a nivel nacional. Entonces, esta, los que están muertos, sí, son los del PRIAN, eso sí hay que decirlo. Y esto, pues, este meme que se ha hecho muy popular le molesta a la derecha por una cosa. Ellos han gastado millones, millones de dólares, un millón de dólares semanales para que a algún internauta se le haya ocurrido hacer esta campaña de que un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador, pues les tumbas el negocio. ¿Cómo no se van a enojar? ¿Cómo no se van a enojar? Si ahora lo que está de moda es no hablar mal del presidente López Obrador. Por eso, la forma es fondo y eso también les molesta mucho a estos sinvergüenzas. Entonces, híjole, híjole, esto sin lugar a dudas ha llegado a niveles inesperados y que, bueno, inusitados que la derecha conservadora nunca vio venir, la verdad, este tipo de actuar por parte de los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, vamos a irnos a más información, amigos, amigas.